Argentina cuando es campo, es maíz, es trigo, es vaca, es centro derecha, no es oligarquía, es laburo. Pero, Bavi, yo te pregunto una cosa básica, en Argentina hemos dividido las cosas de izquierda y de derecha con un sentido dado por la izquierda, digamos, hablar de la patria, hablar de la tradición, hablar de los valores fundacionales de la Argentina, hablar de producción, hablar de trabajo, no es ni de izquierda ni de derecha, es de sentido común. Bueno, pero Centurión, venimos de ponerle el nombre de Néstor Kirchner a la calle y sacarles a Martín. No te olvides que está todo, han traspolado y subvertido los valores. No te olvides que Cristina Kirchner dijo que la historia la absuelve. Sí, y también venimos, Bavi, de un gobierno que durante cuatro años no pudo sacarle al centro cultural el nombre de Néstor Kirchner, que es una vergüenza. Un país que tiene santos, tiene poetas, tiene guerreros, tiene todo. Mirá, con todo respeto lo digo, es un gobierno de cagones, fue el de Macri. Sí, un gobierno de cagones. Ayer escuchaba con este hombre, que es un ala de avión, el programa, ¿cómo es que se llama? Muy buen periodista. Sí, Roberto.